Hola a todos, somos Marc Bartra y Martín Montoya y vamos a hacer el juego de adivinar al compañero. Tengo los ojos claros. Yo lo he hecho primero, Alex Moreno. Sí. Me iba a decir, me cago en ti. Es que esto es muy rápido, tío. A ver, tengo cinco pinzas de cada uno. Con una ya te lo he dicho. Tengo barba. Borja Iglesias. No. Fekir. Sí. Joder, tío. Soy habilidoso. Juego en posiciones de ataque. Tengo pelazo. Soy... Lainez. Iba a decir Juanmi, pero lo de pelazo. Lo de pelazo como que no es. Soy español. Juego en el centro del campo. Me gustan los videojuegos. No sé. Es horror, eh. He jugado en la Premier. Soy valenciano. Camaraza. Toma. Tres uno, ¿no? Sí. Tienes la de ganar, eh. Yo aquí más tiempo, eh. Mucha experiencia, tío. Llevo más de una temporada en el Betis. Soy curvo. Soy habilidoso. Soy rubio. Canales. Ha sonado el mío primero, ¿no? Sí. Canales. Ha sonado el mío. No, yo lo he hecho antes. Pero ha sonado el mío antes. Vale, venga, venga, va. Juego en el centro del campo. Mi anterior equipo también era verbi-blanco. William Carvalho. Joder. Este tío. Eh, ¿cuánto vamos? Tres tres. Tres tres. No, cuatro tres, ¿no? Tres tres. Soy zurdo. Soy capitán. Guardado. Vamos. Estaba pensando en los capitanes, tío. Qué suena, eh. He jugado en la cantera. He jugado en otro equipo. Juan Miranda. No soy español. Soy diestro. Mi hermano es compañero de mí. Eh, ya sí. Una vez... Un momento, a ver. Si ella ha fallado... Ah, vale, vale. Esa que lo... Que lo sepa antes, claro. Qué burro. Pues tendría que haber dicho uno yo por decir, ¿no? No. Soy rápido. Pongo buenos centros. Soy lateral. Emerson. Espérate. Ni tú, ni tú. No, no, no. Les tengo que primero. Eh... Martín Montoya. Eh... Eh... Everson. ¡Toma! Qué cabrón. Yo voy a cambiar a ver si porque estoy aquí. Soy zurdo. Soy bajito. Juego en el centro del campo. Rodri. Soy moreno. Tengo barba. Martín Montoya. No. Joder. Soy alto. Soy diestro. Borja Iglesias. Toma. Moreno. Vale, pelo. Tengo más de un hijo A. Tello. ¡Toma! Que fue muy rápido, tío. Más de un hijo A. Claro. Me parece un hijo hijo A. Soy centrocampista. Este año he marcado dos goles. Guido. Guido. Ha sonado. Ha sonado. Ya. Soy canterano. Loren. Juan Miranda. No. Soy Andami. Aitor. He jugado en otros equipos de la liga. Soy gaditano. Joaquín. Oh. He regresado. Bueno. Así que he ganado yo. Muy contento por la victoria. Lo siento, Monty. Pero bueno. Que si os ha gustado, os podéis suscribir al canal. Y espero que os sigáis divirtiendo mucho. Hay que decirle famosos suscribiros, ¿no? Hala tú. Hala tú. Que te gusta mucho. Hola a todos. ¡Ostras! Hala tú.